Esa es la voz, la voz será el segundo paucho de los dos. No es el gran, mis ilusiones, y solverá el puente a soledad. Dime que sí, que la noche pampera dirá, y su gracia del mundo apuntará un amor en tu foco. Dime que sí, que la noche pampera dirá, y su gracia del mundo apuntará un amor en tu foco. ¡Gracias!